Ya llegaron ya los menestres Familia chilena la más popular Y que, y que, y que, y que Con más locuras, más aventuras Y la realidad te la presento Te la presento a ti, te la presento a ti Voy por la calle en vera, dice está ahí negro Me dicen cómo está y cómo está y mi sueño Quiero, ¿cómo me dicen así? Bocachay, ¿quién el huevo que manda aquí? Me da que feel you know ever Siempre me ponen, me ponen a prueba Con los de cabeza me dan problemas A la calle, y la verdad, los menestres Los menestres, los menestres Son más locuras, más aventuras Y la realidad te la presento a ti Te la presento a ti Te la presento a ti ¿Aló? Mamá Hola, ¿ves? ¿Las cajas son tuyas las que están en la bandería? Sí, pero ¿cae todo? Sí, si no me voy añar todo ¿Pero por qué estás enojado? Mamá, ya hablamos, mamá Que estoy empacando las cosas Yo, o sea, principalmente me enojé Estaba enojado, molesto Porque mi mamá se había ido O sea, no ha ido Pero se fue a vivir a Valparaíso Y supuestamente ella se iba a quedar A vivir acá en Santiago Entonces, bueno, ahí fue como un drama Con mi abuelo y con mi padrastro ¿Qué onda, Leo? ¿Qué te pasa, weón? Mamá, estoy súper estresado Estoy súper estresado empacando las cosas No, pero es que antes que no voy a empezar a hacer show Y toda la cosa Porque yo no estoy en esa ley ¿Qué? Mamá, ¿quién está haciendo show? No, pero es que con tu actitud Me dejaste, pero más Tú me has dejado pasar toda esta weá Y ahora venía así, más encima Con tu actitud Con grandes, pesados y todas las weas Te pregunto si hoy va a venir el viernes Y no, no, el guapa ya ¿Qué onda, weón? Ni siquiera se ve lo que está pasando No, pero... No, pero... No, no, no viene más, papá No, no viene más, papá Porque yo me he hecho un baile de su sueño Que se me lo hizo acá No me entiendes, ¿a ti? No, pero si hay... La afecta a ella, ¿puleo? ¿Cachai? Bueno, amenazó muy, ¿puedo? Sí, pero no podemos jugar a la pelea del, ¿cachai? Y así, con todo el dolor Le llevamos las weas, ¿cachai? Pero les pasamos a su guay Y después nos vamos No es necesario quedarnos ahí, ¿cachai? Y discutir, pedir explicaciones Yo no voy a pedir explicaciones y discutir Yo voy a decirle a las weas como son No a mi mamá, al Jorge Ni eso, ni eso, por Leo Leo se fue contra Jorge Que es un asunto hace dos años, más o menos Un problema entre mi abuelo y Jorge Que no se llevan bien Leo lo ha interpretado a su manera Esta situación de que ellos se vayan para Viña Leo se siente cambiado, se siente mal Porque no se explica por qué se tiene que ir Porque no podemos sentarnos a hablar del asunto Pero hay muchos motivos por qué no se ha hablado la cosa Ella simplemente dice, ¿cachai? Ella no va a venir para cagar, ¿cachai? Porque si el Jorge no es bienvenido, según ella Ellos son una pareja, ¿cachai? Si no van a venir Nosotros somos sus hijos, ¿cachai? Juan me da rabia porque no solamente por alguien Ella va a dejar de vernos, ¿cachai? No, bueno, no, ni cagando Yo se le voy a dejar la wea Y le voy a decir la wea Y claro, ¿cómo suena Julia? Yo vine molesto nomás porque Yo quería estar con mi mamá Porque ella vino a Chile para estar con su hijo ¿Qué le pasó? Ella va a estar viviendo con el París Ella decidió irse a vivir allá con el Jorge Porque el Jorge, tú sabías que tiene un tramo conectado, ¿cierto? Entonces se fue Y mi mamá, obviamente, lo acompañó Porque es su pareja No es que se vaya, no sé si nosotros le estamos pasando las cosas Porque no tienen ropa ahora Es que la mamá me había dicho que iba a volver No volvió, no me pasó La saqué a hablar hoy, fuera un rato Porque estaba captando Que como la que menos cacha, sufre más Sí, es que igual me... Nada, tenés que ir a rabia ¿Por qué? Yo sé que le da pendiente Pero tiene que tomar en cuenta Hay seis cosas que hay que hacer ¿Entiendes? Pero hay que saber las cosas Porque no sacan el vende que lleva dentro Es que tenemos todo Mi papá no se olvida de todo el episodio que pasó entre Leo y Jorge en Suecia Hace un par de años atrás Y no era algo light, era más o menos grave Entonces... Complicado Fue mal entendido Entonces se va a quedar allá y yo no supe nada Por lo menos me lo hubiera haber dicho Porque lo estuve esperando aquí estos días Ya vení a pasar, ¿no? Sí ¿Ya? ¿Ya? Ya, dale ¿Que yo le mando un besito a la mamá? Yo le mando un besito a tu parte, ¿ya? Vaya, no Solucionen todos sus problemas Hay cosas que uno no puede intermedirse Entre los problemas familiares Que eso es entre los niños y su mamá Bueno, ellos tendrán sus motivos Lo que tienen que hacer este hijo es desahogarse ¿Vale qué? Sí, voy a hablar con mi mamá Hola, mi bebé Hola, mi bebé ¿Qué pasa? Ellos también tenían otros planes Dijeron ir para otro lado, que es para Iso Y eso le hizo recordar a Leo El dolor y todo lo que él pasó en su momento ¿Qué pasó? Vengo a dejar las cosas, mamá ¿Pero y por qué no se lo da bien a Jorge? Se lo doy bien, mamá ¿No vamos a saludar? ¿Por qué le vas a hacer un saludo a él? Bueno, son cosas mías, Jorge, mamá ¿Ya? Pero es conmigo Sí ¿Es conmigo? Es contigo, Jorge No lo voy a tomar en frente a cámara Háblémoslo cuando quiera en casa Háblémoslo cuando quiera Vengo, bajemos las cosas ¿Qué le molesta a este? No sé, mamá Yo no vengo No vengo con Leo La verdad es que haya llegado con esta actitud Me tengo otra sorpresa No tengo idea de qué habrá pasado Dice que tiene que hablar conmigo Pero quiero que aclaren las cosas también Porque también es una hueá Que yo también me siento incómoda Sabiendo que no van a aceptar a Jorge Tu tata y tu mamá Porque con tu mamá No hay ningún problema A mi mamá no lo meto ahí, mamá Bueno, mi mamá No tiene nada El mamá y el tata no tienen nada En contra tuyo, nada Es ese problema que quedó pegado ahí Desde puta Lo que pasó hace dos años Y la hueá todavía está cagando el tata, ¿cachai? La Evita está súper sentida, por ejemplo De que tú le prometiste que iba a volver Y nunca volviste, ¿cachai? La niña está más colgada que la mierda No sabe ninguno ¿Qué le han explicado? La Evita se va a tener que adaptar nomás Por venir fin de semana O cuando Leo la deje Pues si es posible Como siempre lo hemos entendido con Leo Una semana tú, una semana yo O cuando él quiera O cuando la Evita quiera Va a ser venida a la casa mía Y los demás también Bueno, yo necesito saber ¿Qué le pasa a Leo? La idea de él, ¿cachai? Era que te iban a ir en Santiago ¿Cachai? Tuvía detrás en la casa De repente la mamá No podía poder escaparse para allá Porque tú eras Santiago, ¿cachai? O Leo mismo escaparse para el departamento de ella Entonces, ¿ahora? ¿Qué pasa? Pues lo que pasó con el Tata, ¿cachai? Tú prefieres venirte para viña, ¿cachai? Mantenerse acá Y eso a Leo ya le complicó ¿Y qué pasa? Porque como tú lo prefieres Y una decisión que sea entre usted El Leo lo toma como que tú Y dice, ya, ¿sabéis qué? Mejor para no complicar las manos Vamos a viña Y ella ya te sigue Nosotros nos vinimos para acá Con Roma para un fin de semana Y el día en que llegamos a volver Me llamas temprano en la mañana ¿Sabís qué? Salto a la patada ¡Pum! Prefiero que te quedes congelado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo leo a tu papá Le dije lo siguiente ¿Sabís que ella es perfecto? Para no complicarte las cosas Porque son tus viejos Están de vacaciones Esperen un poco Que se caiga un poco la guaya Vendrán los tiempos de conversar las cosas ¿Cachai? Yo como fue a tu Tata Lo he saludado dos veces Y siempre ha sido en buena onda ¿Cachai? Si de hecho antes de que llegaran Yo incluso llamé a tu papá ese día Ponte para saber cómo habían llegado los papás Y me salta con esta weá Yo qué pa' adentro A mí me están dejando como las weá Yo te lo digo así Pero por la cara El dolor que siento weón Es que en esta weá Los que tienen que interferir lamentablemente Son ustedes Porque él, tu Tata Los culpa a ustedes No culpándolo así directamente Pero ustedes fueron los que le llegaron Diciendo cosas a él de mí Y de mi actitud con ustedes Y yo creo que fueron mentiras ¿Qué le diga weón? Es que él piensa prácticamente Que yo le negaba la comida No, esa weá no Pero si él me lo dijo ¿Cómo quieres que me sienta weón? Ya, pero es que eso Yo no se lo dije Eso no salió de mi boca ¿Cachai? Ya pueden estar imputecidos conmigo Porque yo fui un weón choro Un weón arreglatado Esa weón yo la entiendo ¿Y era por qué? Porque yo estaba defendiendo mi espacio ¿Entendéis? Pero ahí a que digan weón Que yo le negaba la comida Que no podían sacar las weás Del refrigerador porque las compraba yo Que yo tenía una actitud con uno Y después con ocho distinta Weón, dímelo en la cara si fue así Te estoy diciendo Que esa weá Que me estáis contando No salió de mi boca Pues nunca le dije la weá El refrigerador Yo le dije Otra weás No hay que ver A lo que te queda en esto No, pues me era Ahora tengo que ir a hablar Con el de los chicos Y abajo Pedirle la misma explicación Y decirle la misma weá Que te estoy diciendo a ti Yo considero que no es justa la weá ¿Verdad, no? Voy a hablar con Leo, chico Yo no soy un weón Yo también tengo razón ¿Tú crees que yo y Lola Pasamos súper bien a mí, no? No Ya, entonces Pues weón para mí Pues al pico Pero para el pico Venirme acá de Chile Weón sola con el león Y vivir con mi papá Weón que viaja para allá y para acá Que weón le cuesta Weón estar con todos sus hijos Y ahora que te tengo aquí Por fin Puta, pasa esta weá Y tú te debís para viña ¿Tú quieres hablar conmigo? Yo no tengo nada que hablar contigo ¿Pero por qué no? O sea, por qué esa actitud Si nosotros cuando nos vinimos para acá Estábamos bien ¿Qué pasó? ¿Quién estaba bien? Yo no estaba bien Ah, cuando vine para acá Está bien ojado Fue muy cínicamente, Jorge Fue muy cínico ¿Y por qué le hablaste? Porque, pucha Mi mamá vino por la razón De vernos a nosotros, ¿cachai? Solamente porque Mi tata tiene un drama contigo Y yo no me meto, ¿cachai? Pero espérate Y después, ¿cachai? Mi mamá obviamente Te va a seguir a ti siempre Y siempre lo ha sido así, ¿cachai? ¿Sabes por qué yo no puedo estar en Santiago, no? Por mi tata, ¿cachai? Pero el drama no es con mi mamá, ¿cachai? Entonces mi mamá puede venir Escucha, voy a repetirte lo mismo que le dije a la Stephanie Nosotros no vinimos para viña Por el fin de semana, ¿sí o no? No volvieron Ustedes sabían que tenía el tata Y yo también lo sabía Y llamé por teléfono a tu papá Para saber cómo había llegado tu tata Y antes de eso Tu papá me llama Diciendo, Jorge, ¿sabes qué? Me saltó una patada ¿Qué pasó? No sé qué Hay drama con mi papá Y mi papá me dice Que si usted está en la casa Y tú estás ahí acá Él no va para la casa Yo le pregunto ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No es por una guay que pasó en Suecia ¿Pero qué pasó? No porque él Dice Que cuando los niños vivían contigo Tú les negabas la comida a mis hijos Tú los tratabas ahí mal Tú comprabes cosas aparte Y los tratabas ahí a ellos de manera distinta Esa es la imagen que tiene tu tata Te pregunto a ti ahora ¿Fue así? Mira, si quiere entrar en detalle Adelante de cámara Yo voy a hablar Si tú quieres ir, tú elige Fue así Tú elige Yo quiero la verdad, Leo Yo quiero la verdad O sea, tú no tiraste las cosas de las Tiffy Por la ventana diciendo Ándate, la echaste ¿Qué estoy hablando, Leo? ¿Ya viste? Si quería hablar la cosa en frente de cámara ¿Para qué te vayáis? Si estáis hablando las cosas acá ¿Estáis hablando las cosas acá? Leo, tú sé cómo me voy a hacer Tú decidiste bajar con las cámaras Ahí te dije ¿Querías hablar con las cámaras? Hablemos con las cámaras Ahí están ¿Ves? Mi mamá Yo no puedo estar con mi mamá Solamente porque El tata tiene un drama contigo ¿Cachai? No, Leo, no Estuve llorando todo el fin de semana Solamente porque no puedo ver a mi mamá ¿Tú sabías el daño que estás haciendo, güey, o no? ¿Tú sabías el daño que estás haciendo? Mírame la cara ¿Tú sabías el daño que estás haciendo? ¿Tú sabías el daño que tú me estás haciendo a mí? ¿De quitarme a mi mamá? Ah, Leo, te pasaste el loco, güey Chao, yo no hablo Chao, Leo, ¿sabés qué? Si vos querés ser parte de este show Yo no soy parte de este show Lo mismo que dice tu mamá No bají con las cámaras Yo lo mismo que dice tu mamá Yo no soy parte de este show, güey Si vos querés hacer show Siguete con tu show, güey A mí no me voy a dejar como la güeya Yo nunca hice esa güeya, güey Nunca hice esa güeya ¿Vas a ver con tu mamá cuando bajes, güey? Yo voy a hablar con mi mamá Yo voy a hablar con mi mamá Soy capaz de mentirle a ella también, güey A ver si tienes los cojones Para mentirle a ella también, güey Háblame bien No ¿Qué? Venía a chispear los dedos, güey Es que lo que me da rabia Es que él no es lo suficientemente hombre Pero iban de mitad Te decido Oye, si es que he cometido un error Pero ahora la quiero arreglar, ¿qué está ahí? La reacción de Leo es la que tuvo No me ha pedido Se lo va a respetar Lo va a respaldar Porque estaba sentido enojado Y esa es Y bueno, Jorge respondió como él Respondió no Ahora sí Leo piensa que La mamá lo está abandonando O se está alejando de él No creo que sea el caso Lo que pasa es que Es tan grave el problema Que yo creo que todas las partes involucradas Queden en evitar el problema Tú vas a ir para la casa Pensás en ir a ver a tu hijo Y tú me estáis dando Me estáis dando No es que es por él Por él Tú no nos estáis viendo nosotros Porque tú te fuiste de la casa Te fuiste, ¿cierto? No me he ido de la casa Yo me he ido de la casa Claro, por algo te trajimos tus cosas Pero oye, a ver Siento que mi mamá Está muy enamorada Y es amor a ciegas Como que el Jorge Ya está mucho encima de mi mamá Lo tiene muy dominada Entonces Que siempre se vaya Para el lado de él Aunque suene así de feo Yo vine a hablar Tranquilamente Pero ¿cómo se te ocurre Decir esa weá, Leo? ¿Ah? Que el Jorge Le tiró la ropa, weón ¿Qué está ahí hablando? No, hombre, ¿más detalle? ¿Qué detalle? ¿A mí? Ya, yo me voy No, no te vas Bien para acá Yo soy tu mamá Leo Quedó la embarrada Cuando vino a dejar las cosas Leo, Leo Junior Empezó a hablar miles de tonteras Que no son verdades ¿Lo estáis dejando la caga, Leo? No aclara ahí esta weá Con el tata Ah, y la weá que hablaron Filo Lo que tú me acabáis de decir Él lo piensa Que yo le tiré la weá a Stephanie Que yo le negaba la comida, weón Que yo les compraba weá aparte Porque las cosas mías eran mías ¿Tú crees que es justo, weón? Que venga una persona Y que venga a cagar Toda la buena onda que habíamos tenido Y a escarbar en los pasados, weón Para la weá Si yo me voy para allá Voy a pasar encerrado en tu pieza No pasa encerrado ¿Perdón? No pasa encerrado ¿Perdón? No pasa encerrado ¿Perdón? Tu mamá está de nana, weón Tu mamá está de nana en tu casa, weón No está de nana ¿Quién la ha estado obligando? A ver, ¿quién la ha estado obligando? ¿Quién la ha estado obligando? ¿Quién me viene a invitar? Vos cagaste conmigo, weón Vos cagaste conmigo Vale, cagame a mí ahora en este momento Caga, chao Al final Jorge mandó toda la mierda Porque Leo se puso insolente Leo Junior, Chore Y cosas que no son verdades Que sacó a la luz Que todos quedamos para adentro Nunca me ha quedado bien el Jorge, nunca ¿Y por qué no lo aclaraste antes? ¿Ah? ¿Por qué no lo aclaraste? Porque estabas tú, mamá ¿No qué dijo? El Jorge tiene que ser lo suficientemente hombre Para ir y aclarar y dar la cara, mamá ¿Pero qué va a dar la clara? Porque no sé qué mierda dijeron ustedes más, weón El Cata no le tiene No le tendría bronca en las cosas que le dijeron Porque nosotros hablamos ya en Suez, mamá Eso quiero saber, pues Yo, el Jorge perdió conmigo Yo no voy a hablar ni no va con el Jorge No, y de pasar me estáis dejando mal a mí Pero ahora Leo Junior se fue en la volada Y me hace elegir entre mi marido y ellos No lo quiere aclarar tampoco No quiere hablar con el Cata No sé, no sé qué pensar del Leo Junior Yo no lo conozco realmente Todo esto, todo este tiempo Leo Junior salió con una actitud que Me duele Porque no pensaba, no pensaba que iba a pasar Es mi papá Aló No sé, ya te estás haciendo un sueño Porque no sé, ya te estás haciendo un sueño Yo soy un pandarito en mí Yo ya, joder No me di, tío, yo vi Si te estás haciendo un sueño Porque pasó la misma guaya que yo pensaba Y él siempre lo defendió el Jorge el máximo Me dejó a mí como el guán pendejo Que estáis, yo decía Toda la guaya que había pasado, ¿cachai? Y ella, bueno, me entiendo y toda la guaya Pero lo que me da rabia es que este es mi mamá Que estáis, porque yo ya sé que ella se va a terminar aburriendo acá Hicimos un casting Para las nanas y nanos, a ver quién podríamos elegir. Al fin encontramos nana. Vamos a empezar con el primero, que se llama Ronnie. Aló. Aló, hola Ronnie. Habla Marcela Duque. Nosotros sentimos de que queremos que tú trabajes con nosotros. Y les prometo que desde el día que pisé este hogar, no me quería ir. No te imagináis la alegría que me da. Muchas, muchas gracias. Ay, qué bueno. Yo creo que nos vamos a llevar súper bien. ¿Tú te podrías venir a la casa? Me doy un baño y me voy para allá. Ya. Quiero que esto, desde hoy en adelante, sea el comienzo de una muy linda historia. La segunda se llama Fanny. Aló. Aló, hola Fanny. Habla Marcela Duque. ¿Cómo estás? Y cuando me llamó la señora Marcela, pues, se formó el destelote en mi casa. Nos encantaría tenerte como nana. Gracias señora Marcela. Me dijeron que entre ellos también se tenía mucha buena onda. Y eso es importante. Ay, qué chido, qué chido. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, de verdad. Al máximo. Yo estoy feliz con la decisión y tienen que trabajar juntos. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro canal. Señora Marcela, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias. Ah, no, sí, gracias a usted. Nosotros como trabajadores y ellos como patrones, sé que nos vamos a complementar. Lo más importante es ser flexible y mucha paciencia. Porque yo sé que alguna vez te dices, mucha, otra vez, dejo el vaso ahí. Pero es que hizo mucha gente. Yo soy dispuesta a dar el 100% de mi forma de ser y de mi trabajo, sobre todo. Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Cualquier detalle que tú veas en mi trabajo, por favor, dímelo, porque yo de esas voy a aprender. Entonces, que de aquí a una semana, hasta acá se sea un palacio. Tengo dos manos bien buenas para trabajar y nunca le he hecho las cual trabajo. Y esta no va a ser la excepción. Van a ser parte de las familias y por lo tanto tienen que hablar. Y aquí les resolvemos las cosas, aquí, todo acá. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza en el Yoko. Así que, ya. Un peso menos al menos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Bueno. Ya. Gracias. Pero por supuesto. ¿Ustedes están besando? Adelante. Gracias. Haga milagro. Sí, lo va a hacer. Gracias. Gracias. ¿Y a bajar temprano? ¿Está despierto el Leo, no? Parece que no, hasta ahora parece que le iban a despertar. ¿Ahora no va a despertar? Sí. Pues ya está. ¿Leo? Bueno. ¿Ibamos a ir temprano, loco? Mi papá siempre se levanta tan temprano. Esto es de siempre. Empieza a las 8, a las 7 está en trabajo. ¿Qué? 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 Vamos a vender a la ducha y a la cuartito con... Ya, papá. Ya. Ya tiene todo esto un chavo. ¿Tiene que un chavola? Tiene que un chavola la madrugada. Permiso. Buenos días. ¿Qué? ¿Estamos? ¿Han hecho? ¿Estamos? Sí, vos. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Y tú? ¿Le preparé algo en el comedor, pero si quieres le traigo una bandeja? ¿Dónde prefieres? No, yo sé que no. ¿Una refresca en la espalda de un pane? Ya, ¿qué? Ya, 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 ya. ¿Qué? ¿Estás ahogando? No, 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 no. ¡Estás ahogando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás ahogando? ¿Qué? ¿Estás ahogando? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ustedes han hecho en la película de aventuras de Tintín? Se siente como que yo soy Tintín y mi papá es de barba y nos vamos a ir a la aventura? El de barba, toma. ¿Me voy a darme a poner? No sé por qué me dicen que es una aventura sin regreso, nena. No, 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 no. Vamos saliendo y tuve un pequeño malentendido, no sé, con la cuestión del portón porque sentí que tenía que entregar la boleta, así que Panchito tenía que apretarlo un poquito y que me dé explicación. Los materiales, copias, detalles, detalles, los materiales, y que hagan la pega luego. Sergio y yo para allá. Hola. Hola. ¿Es que todo lo cae en la portón? Sí. Lo que pasa es que miren, le venía así que le venía de una confusión. Nosotros creemos que se le den el portón hace ya mucho tiempo. ¿Quieres hacer el saco? Ahí está. No, por eso le digo detrás de ustedes. De ahí en esa parte. Ahí en depende, bien. ¿Este me dice que lo hacemos, lo hacemos? Sí, pero algo lo llamamos. Pero como ustedes me entenderán, ¿por qué el lado le dan a pin las boletas? Sí. Porque la cosa no es muy mal. Y eso, si usted quiere hacer el saco, ahí está, nosotros estamos necesitados del portón. Pero si usted quiere hacer el saco, ahí está. Si no, no hay discusión en eso. Un día perfecto. Si hiciste gimnasio, nos mueve la quinta lección. Y de hecho, me ir así, ¿no? Porque... Callá, ¿no? Estoy ready. Hola. Vamos listos. ¿Quieres ver una conejita que se partó súper mal en el supermercado? ¿Conejita? ¡Oh! Tengo la cota de primer colón. ¿Por qué sacaste una foto? Sí. ¡Oye! ¡Texy! Y me hace ponerme en poses, ¿no? No, mentira. Ella se puso la oreja y me dijo, ¡ay, esto se hace así! Pero yo vi esa oreja en su habitación, pues se las trajo entonces. Sí, po. Las compró y todo. Tiene un esposo y su telecuarto. ¿Para qué no me traje? ¡Para qué no me traje! 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 Y después de DJ Mendez, vamos a ver la prueba de la blancura. ¿Lo logro, no? Vamos a decir a la Fanny que los deje más blanquitos que seca con el lavado. ¡Fanita! Ustedes van a hacer la prueba de la blancura a los calcetines de Leito. Se los van a dejar en sus manos y después van a ver porque es seca. ¿Están secas como para ser el tiritón de la muerte? Sí, po. ¿Te lo hago? ¡Viene el tiritón! ¡Viene el tiritón! ¡Viene el tiritón! ¡Viene el tiritón! Se entiende que es una familia numerosa, pero en términos generales bien. Dice el dicho, una mano lava la otra y las dos se lavan la cara. Están robando con el mismo lado. Exactamente. ¿La carne cómo le gustará? ¿Con cebolla puma? A cuadritos mejor, porque el que no le gustó lo está por los niños. Ya. Aquí, preparemos luego la carne porque ahí se me vaya dando las indicaciones. Tengo que aprender todos los gustos que comen, que no comen. Lo que pasa es que los niños no comen muchas verduras, comen cosas más fáciles. ¿Y el león no se acaba o no se va allá? No, no, no. Leo llegó a Suecia a los 11 años. ¿El chico tuvo como esa inquietud como por el canto, como por la improvisación? Sí, le empezó a gustar y todo eso, porque veía a su hermano, el Marcelo, que era villo, que... El primer signo que sacó Leo fue una canción que se llama Chiqui-Chiqui. Y esa canción la sacó a temas de un sobrino que es de hijo de Marcelo. Porque el niño cuando era chiquitito, siempre a la chica le decía por su papi, decía chiqui-chiqui. Entonces, siempre andaba con sus manitos chiqui-chiqui. Entonces, ahí el león ya empezó a hacer la música Chiqui-Chiqui y tuvo harto así. Cuando sacó la canción esa de la mamá, ¿cómo se siente usted? Ah, madre mía. La madre mía es lo que él vivió de niño. Todo se te hable. Ya, todo le gusta esa canción. ¿Dices que es la canción más linda que tiene? Sí. Porque dice que en esa canción se expresa de su niñez. Se pueden. Oye, no sé si sabéis. ¿A dónde van ellos que están tan contentos? Es que no. Pero, no sé si usted se acuerda, pero yo le tengo alergia. Bueno, es día, así que estamos bien, están bien salvos. Pero, en la noche, niña, leo, no me gusta nada con mi versión. Ah, o sea, que no vuelve. Tiene que volver. No creo. Bueno, no te caes. Pero los dos juntos formamos con un grupo dinámico. Así que ojalá que se porten bien y que no hagan tonterías. Se salvó esta vez porque andaba con mi suegro. Mira, tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que ir al cementerio, a su querida hermana y a mi santísima tía. Tenemos que ir de vuelta a la iglesia. Eso me ha aplicado. ¿Por qué vuelta a la iglesia? Porque hay otro horario que cumplir, que el primer horario no va a estar el padre, entonces tenemos que estar moviendo la auto en la casa. Está alérgica a la mentira. ¿Perdón? Oye, estoy preocupado más encima que te bauticen ya que no te bautizaron nunca. ¿No te bautizaron nunca? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Por qué te has bautizado? Pues tenía el demonio dentro todavía. ¿Sale? Yo fui y le pedí que me bautizaran y me lo negaron. Ah, tú dices acá en Colina. Colina, somos muy diferentes de Chupureo. Ah, porque somos del barrio. Ah, ¿por eso no nos está pescando Colina? Señor alcalde, ojo. Usted es mi compadre. ¿Nos recibió allá en su oficina? ¿Qué onda? ¿Qué no más de su contacto? ¿Qué nos casamos? No importa. Para eso está mi querido Valparaíso. No, 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 no cuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, primero, soy muy lenta. Esa gente te mató. Todo va a pausar. Tan lenta que se ha demorado 42 años que tiene la... No, ya no. Se ha demorado 36 años. La cosa es que cuando una madrina te escoge a ti como madrina, tiene que ser esa. Si no es mala suerte. Así es en Chile. Yo no estaba en Chile. Entonces te escogí una madrina cuando yo estaba en Hungría. Entonces fue muy difícil. En alemán. Ya, papi. Te voy a poner la guagua. Estás lavadito, limpiecito, mi guagua. ¿No lo puedo ensuciar? Estamos un poquito cansados. El huevo me está esperando a las once y creo que son diez y media de la mañana. Estamos todavía en Santiago de Chocura, así que voy a buscar a mi hijo y raspando para ver para eso. ¿Vamos, viejito? ¿Vamos? Nos fuimos. Chao. Pansen la supe. Olvídenos y nos vemos. Chao. Bye, bye. Prechocito. Ya, compadre, ahora por fin estamos, lamentablemente, siempre así con los mendes que nos demoramos, pero... Bueno. Pero vamos, camino. ¿Estamos, viejo? Estamos. Listo. Para eso, afírmense que da la generación, la escuela activa de la nueva generación. Afírmate, nos vemos, palpao. Hoy día va a haber un día súper largo. Vamos a ser terrible efectivo a ver la loza para el civil, la torta y la cosa del auto. Llegamos a Sur a ver la asunta de la loza. Viendo cada uno de los chicos, suegra, mamá, de todo. Ay, estudiante. Vamos a hacer la lección de lo que es vajilla, sillas, mantelería. Tequila. Compadre. Bien, rey. Oye, le dije, va el sol, po. Está rico acá, padre. Sí, está vengo, chale, está nublado, mi bar, po. ¿Cómo está? Viejo padre. Fue bacán salir con mi viejo porque quería demostrarle un poquito de lo que yo iba a hacer. Ya. ¿Cómo estamos? Compadre. Un gustazo. Realmente. El manager de la Gran Sonora. La Gran Sonora de Valparaíso. ¿Está bien tú? No, quitálo. No. Pero todo Valparaíso, cuando quiera, mamá. Vivo a estar en la iglesia de San Francisco. El que quiere la felicitar, vaya, no. No, 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 no. No, no, no. Voy a hacer una canción muy especial para mí, que la he cantado desde siempre, pero nunca en público. Sino que la canto piola, cuando hay un cabete. Y es el cantante de Héctor Labora. Ahí está luego, chiquillo, la Gran Sonora, músico. Un padre, un gustazo. Un gusto y muchas gracias, chiquillo, por estar en el encuentro de mi casamiento. Ah, tenemos un escolar aquí. Sí. Vale, un gusto. Un gusto, hermano. Le voy a presentar a la banda que van a estar en mi casamiento, en la Gran Sonora de Valparaíso, por supuesto. Tenía que ser una banda de Valparaíso, porque si no, no hay mano. Vamos a hacer una canción muy difícil, pero que yo soy fan número uno de Héctor Labora. Y esto yo la canto cuando estoy medio happy. Vamos a tener a gente sentada al momento de la ceremonia o parada. Milo Pins. Claro, a ver si vamos a tener sillas para la hora de la cena y sillas para la hora de la ceremonia. Blanca, negra, dorada y plateada. La viscilla no fue otra más estable. ¿Más estable? Sí, esta es. Esa es sin funda. Algo así. Ya, hagámoslo elegante. Los colores, los manteles, ¿de qué colores? No sé, por qué posible. Por eso, hay que vestir una silla y... Ya, entonces empezamos de ahí, porque ya se les importó cómo lo buscamos. No, porque todo el silla, lo que estás haciendo, se la mantelería o el camino, se puede elegir. Elija cualquier cosa, yo tengo fe en usted, ya está. No, porque después nos va a llegar así un reto. Se me anduvo colapsando un poco, porque fue mucha recepción de información, entonces hubo un momento que colapsó. Esta y podríamos elegir un mantel blanco con un camino dorado. Ya, listo. ¿Por qué no llegamos y nos lanzamos y vemos dónde estamos? ¿Les parece? Va a ver, vamos a tomar una agüita. Espero que salga bien, porque se me anduvo olvidando un poco la letra. Estábamos recién ensayando, en todo caso. No es una misión fácil, pero para mí no es la intención de imitarlo, ni mucho menos, o tratar de sonar, sino que es por la letra, es por lo que dice y por lo que representa la canción, que me siento más que identificado. ¿Son los trompetas? Eso es lo que quiero cachar. Claro, pero hacemos el último y salimos. Nos faltaría ver solamente lo de la decoradora y la carta, que eso habría que verlo ya en la casa. Es como moderno, pero antiguo y clásico, a la misma vez, muy elegante. Fantástico. No, sí me gusta. Ya. Daríamos entonces. Ya. Tengo una pequeña patata. Mientras que estaba viendo la losa, he recibido un llamado de Luis, de las invitaciones, y me dijo que quizá no iba a alcanzar y se iba a demorar dos días más. No tengo esos dos días más. Yo pensé que teníamos todo eso. Esto quiere decir, relájate. Esto quiere decir, relájate. No, es que me estresó el hueón de las invitaciones, porque me acuerdo que es un irresponsable. Llamalo. Nos avisaron a última hora que había que hacer una transferencia, cosa que no nos habían dicho al principio. Fue lindo. La Marcela estaba súper dócil, tuve que hablar yo con la persona. ¿Aló? ¿Aló, Luis? Marcela, ¿cómo estás? No, habla Anabel, amiga Marcela. Ah, qué tarde, ¿cómo estás? Bien. O sea, no tan bien, porque la Marcela acá recién me está contando que tiene que depositar una plata por el tema de las invitaciones, porque pensamos que hoy día iban a estar, porque mañana la íbamos a empezar a repartir y ahora resulta que nos cambió todo. No, 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 nos hemos quedado que íbamos a hacer lo posible y tenerla de mañana, pero el tiempo fue posible. ¿Cuándo se van a imprimir? ¿Cuándo van a estar listas? Ya se enviaron, pero ¿qué va a adelantar el pago? Durante el día, sí, perfectamente se puede hacer la transferencia, pero antes de las dos de la tarde, ni loca. No vamos a hacer el esfuerzo, pero si no, va a tener que ser el jueves en la mañana. Nosotros necesitamos las invitaciones mañana, porque tenemos que empezar a repartir a más tarde del viernes. Dale. Ya, ya. Listo. Chao. Se están imprimiendo. Ya, próximo punto. Vamos a almorzar, y después vamos a ver la torta. El Leo era más grande. ¿Verdad? Sí. El Leo pesó casi 4 kilos. Mira, tocó así. Qué lindo. ¿Cómo era el Leo? No, era tranquilo, fíjate, si ya cuando empezó. Me contó que era llorón. Un poco, es que él se apegaba mucho a la tía. Esa era alegrita, claro. Pero el Leo tomó peso. ¿Cuatro años? Ok. Y eso fue el problema, que cuando yo le quité el peso, el Leo se me dio una desmaiación. Se desmayaba, no quería comerlo. Y lo llevamos a una clínica alemana. Pero él tomaba esto, pero o sea, también comía. No, no, comía verduras, no hacía nada, así que había que ser todo así lo que no sabía. Hasta el día de hoy, Mañosa. Me contó que era llorón. ¡Gracias! Por supuesto Sí, por supuesto Me preguntó si el estife iba a estar, eso significa... Ahí se mató porque significa que este gol no va a estar ya Toda mi familia viene de Suecia, bueno mi padre que el próximo año ya se viene pero ahora viene especialmente a hacer presencia y representar al resto de la familia allá de Suecia que está Pare, me despido, nos vemos entonces Yo voy a practicar como loco, ustedes ya tienen clarita la película, pero... Pero bueno, recuerden ah, tocar antes de... antes del Salud Antes de la entrada a la iglesia Sí, por favor ¿Cómo está compadre el proyecto? Sí, por supuesto Andá y cojo, andá y cojo Hola, hola, hola Ponte parado, ponte parado Pregamos todo Ponte parado ¿Cómo va? Ponte parado Ponte parado Ponte parado ¡Uh! ¡Ese es! El Valparaíso A Martela eligió una torta súper especial porque Leo se siente súper identificado con Valparaíso Esta es para 160 personas, ¿verdad? No Esta es la idea, mira Yo no soy como para tortas tradicionales Como mi pareja viene del Valparaíso, ¿qué mejor? Sí Y de hecho quiero poner a mis seis bebés aquí Entonces podríamos sacar esta Sí Y poner a mi pareja y a mí acá Se puede hacer tal cuadro o se puede hacer cambios Esto es fantástico No, y se va a esperar una torta así, nadie Nosotros nos vamos a casar el 16 de febrero Ah, ahora, ya, sí Y los sabores, o sea... ¿Se van a hacer degustación? Sí, degustación ¿Es del puerto original? Yo te digo ¿Y todo esto te come? Todo Todo Nosotros no trabajamos con falso Sí, ya Ya Todo se come Y esos detalles, ¿yo tendría que venir otra vez? Realmente nosotros no tenemos la idea, nosotros después le damos como la idea, pero en sí nosotros lo hacemos en la torta O sea, ya Usted la ve cuando ya va llegando Ah Pero que... Las fotos de ellos las tiene, ¿cierto? Sí ¿Me las pueden enviar? Sí, exactamente A ver Ahí tengo un pelado Ok Esta 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 es como el Leo Uh Esta está buena Sí, esta Sí, esta Ayer les va a hacer degustaciones para que pruebas Y así Y el dique los sabores Todos los pisos pueden ser distintos Está rica Está rica ¿Y cuánto gusto puede hacer? Puedo hacer uno por piso ¿Cuánto piso, son cuatro? Cuatro Cuatro Ya anduvo comiendo medio rápido y ahora le duele un poco la guata, pero bien Moca No, pistacho Pueden escribir, no me estoy mareando La Marcela en esta etapa de búsqueda a veces colapsa Me falta ¿Quiere naranja? Ya, bueno ya Entonces ahí tenemos las partes Pistacho, moca, naranja, mando Hay una tradición de la cinta de las solteras ¿Lo va a querer? Sí ¿Por el civil se casan? Sí Con nosotros regalamos una torta Ah, entonces Ahí manda la imagen Para nosotros tener una idea Así los bonitos son todos Muy parecidos Pero se hacen con las características que ustedes tienen Ahí vamos a buscar todos los detalles Ah, qué bien Estoy feliz Ya Muchas, muchas gracias Nos estamos viendo Cuando gustes Ya Estábamos ensayando ahí con la gran zona Mira que se puede Mira que igual o no Son igual La copia Mi papá o Fabio No, maestro, ¿cómo estás? ¿Lo llevaste ya? No, si te andamos de gira Hoy día Hoy día es el día No, hoy día es el día No, hoy día es el día, compadre Después del ensayo Nos fuimos a donde mi querido amigo El Huevo Que nos ha apoyado mucho En diferentes proyectos que tenemos Allá es la sala, me gusta la sala que tiene allá Mira Era muy buena sala de grabación ¿Caché? Pura roca esta hueva Este ya no está roca Ay, se cayó una roca Ah, quería hacer los saludos todos Pero compadre, démosle 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 Pero no, rey, démosle Ahí con tu viejo y todo Todo El arte y el después 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 Quiere decir Llegamos el camión Nos montamos arriba Y damos alegría y felicidad a la gente Bueno, varias ciudades Vamos a empezar por el Patagual Pero vamos a hacer un listado de ciudades que Queremos hacer Verán que son Varias ¿Y por qué no? Países Allá está ¿Pero por qué dices? Eh, ellos son bienvenidos a Sao Pablo Ah, también en portugués Sí, sí Luz Mendich Luz Mendich Sí, nos vamos a ir a... a todo... a toda Latinoamérica Lo que yo puedo hacer es cantar y dar salud No hay mucho más que voy a hacer, compadre ¿Ya? Así que cuando usted diga maestro ¡Va el Paraíso! Viña del Mar Concon Isla de Pascua ¡Ah, mierda! Nos fuimos a Isla de Pascua ¡Brasil 2014! Bueno, estamos en este momento editando la voz de la invitación para... Venta de entrada Empezar a perifonear y toda la publicidad que corresponde... Sistema Ticket Pro Para la gira ahora, ¡papá! Se nos viene ¡Pontarena! ¡Ile Pascua! ¡Ile Pascua! ¡Ah, pah, pah! ¡Ile Pascua! ¡Hay que ir! ¡Y hasta la com... ¿Qué? ¿Aquí le dijeron que está bien avanzado con toda la familia? ¡Muy bien! Sauta... ¿Cómo está el Cone bailando? ¡Ah, para allá! ¡Ah, sí, tía fue allá! ¡Ah, sí, tía fue allá! ¡Ya lo conocen! ¡Ah, aquí ya! ¡Baila verlo, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corte, corte, corte, papete, su pueblo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, fuimos ahora a ver a mi querida prima y a mi querida tía. ¡A la ciudad del sol! No, señora, ¿me voy? ¿Ves el auto con tranquilidad? Las preguntas. Si en caso de que el auto quede en pan, que tengan un auto repuesto. Que si ellos piensan que puede hacer el recorrido largo, ¿qué tienen que hacer? Porque es una cosa que está ya Renata en Viña. Y ahora va al París, o el Cerro Aero, y nos explica que igual que es un cerro. Así que todo eso. Y a la tarde ya vamos a ver cómo estás ya. ¿Ya? No, no. Nos vemos. Bueno, de ahí ya nos fuimos a buscar a Brenda, que es mi prima, a su hija Renata. ¡Gracias! De nada, que estés bien. ¡Ya! No me responde. Hola, ¿cómo estás? No, si es que ya iba a cerrar el negocio y venía para acá, para la casa. Y cuando llegaba no había nadie. ¡Renata! ¿Tu tío, sí, po? Ya, ya. Chao, chao. Besito. Oye, te querís pitear la ventana. ¡Renata! Venía en el colectivo. Pero le iba a llamar a la Renata para que no apriese la puerta o que no perca. ¿A la iba a llamarla? Sí. Comando uno, tienes que cerrar con la puerta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, arriba! Tío, te voy a sacar una foto. Sí, claro. Pero a ti no más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me puedes sacar una foto con él? ¿La pantalla? Yo también soy importante. Por si yo toque el mismo. Aparta que lo que está ahí. ¡Ja, ja, ja! No te creo, weón. ¡Ja, ja, ja! Tío, disculpe, disculpe. ¿Cómo estás? Bien, está. Muy bien. Cuanto tiempo, ¿ya pasa o no? Déjese carretear, porque van a abrir la puerta. Realmente llegó, nos abrió la puerta. Ahí estuvimos tirando la piedrita, la clásica. Pero llegó finalmente y nada, nos pudimos reunir para así irnos al cementerio Mi prima Brenda es más que joven, se mantiene preciosa Linda como siempre Es linda, hija de mi... Y yo siempre la describo como la segunda madre Eva, mi tía querida Que vamos a ir a visitar a la luna, hermana de mi madre Así que la venimos a visitar a su casa, viene del trabajo Yo pensé que venías tú y mi tío nomás, pero no me va a dar sorpresa Más encima no me arreglé nada El lado mío siempre ha sido este ¿Vamos a inventar un mambo que la grandita? No se me ha... Venimos a visitarla, venimos a la tía, a la Renatita a ver cómo están Pero después ya... Hay que salir a ver cómo está la noche Hace mucho tiempo que a mí me prohibieron estar en vivo No sé por qué Yo nunca... Los momentos que vivimos en las temporadas anteriores con los Méndez Yo creo que yo me comporté como un caballero en vivo De hecho ustedes lo pueden repasar, gracias a la tía Lo pueden repasar y vean, me comporté como un caballero Lo ves, como dice mi hijo Esay Tranquilidad, soy pacífico Y lo mismo va a pasar hoy día Tranquilidad, yo creo que vamos a jugar un poquito ajedrez Las cartas, lo vino Y después va a ser chulido Conocer un poco Conocer una fotito, que una fotito, que aquí, que allá Y que conversar un poco Entonces la verdad que mi hijo es demasiado querido en Valparaíso ¡Curado Leo, que te viena, la bendición! ¡Cuidate! ¡Curado Leo, que te viena, la bendición! ¡Cuidate! Eva, mi tía Eva Que prácticamente yo le llamo mi segunda madre Yo, segunda vez que voy con Leo a verla Y, escucha, ¿qué voy a decir de ella? Si la final de mi hermana era El Leo era todo para ella Era su moño-moño, lo cuidaba Lo quería mucho Vivíamos juntos, trabajábamos juntos con mi hermana Entonces, escucha, ella Todo era para él Le decía, jaleaba con merengue Ese día que me hacía cuando pasaba del colegio Ahí estuvimos recordando ciertas cosas Como ella era La recuerdo mucho A ver, para mí fue Para resumir esto, para mí ya fue asesinada Yo estaba viviendo ya en Suecia Y me llaman a mí Al primer día que pasó esto La señora Saptar Por donde ella pasó había un restaurante Un restaurante, gente que tomaba hasta las 6, 7 de la mañana Y pensaron que ella llevaba plata Y le quisieron quitar la cartera Ella no quiso, se afarró con la cartera Y testigos de ahí dicen que le pegaron en un saco Algo adentro, lo que nosotros llamamos chanchón bosa Y le golpearon en la cabeza Quedó en el suelo Y le dio un traumatismo céfalo-carriano Y no se pudo recuperar más Yo siento una, no sé Una pega tan grande Que de no haber estado yo aquí A lo mejor habría sido lo mismo Pero no sé Siento que había estado tan lejos de ella Y todo esto que pasó Me impresionó mucho Era cariñosa pero también era así Estrista la tía Yo la encontraba un... Estrista Ah, con razón Sí Ah, estricta, mi primita Sí, total, es terrible ¿Verdad? ¿Verdad? Soy relajada pero... Ah, sí, no te lo he hecho a mí Soy relajada pero... No, soy súper relajado Yo igual Claro, claro Hoy día no estoy presente en el mambo Hoy día, tía, por favor Si no se va a enojar De repente va a sentir un tirón de oreja ¿Hasta cuándo? Tío, vamos a ir para casa Fue muy lindo estar junto Y visitar a mi tía Fue muy emocionante Y la dejamos linda Con muchas flores ¿Ya la dejamos? ¡Va! ¡Chau, mi viejita! Oh, sí, la cosa Llegamos a la última pará En la búsqueda del famoso auto Para el matrimonio Hablé con Manuel Que lo vamos a ir a visitar ahora Él me está ofreciendo unos autos Así que vamos a ver ¿Cuál será la mejor opción para los autos? ¿Tú eres Manuel? Ah, ya ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¿Esta es tu colección? ¿Esta es de mi copa? Ah Yo me ayudo a trabajar aquí En este malo auto antiguo Ah, no Primero vi el burrito Me encantó ¿Para qué decir? O sea, es una hermosura de auto ¡Ah! ¡Qué lindo! El matrimonio va a ser en Valveraísa Por el cerro ¿Puede subir yo? Sí, me iban para todos lados ¿Sí? Está bonito Sí Me encantan las puertas, las formas No, está muy, muy, muy lindo Tengo disponible esta La negra de atrás Y la otra que es la que es burrita Para que se suba También vi la limosina La Citroën Que también es un amor ¡Qué cool! ¿Y esto lo rienda con chofer? Con chofer vestido de la época Claro, el chofer va con sombrero Unita y zapato de dos colores ¿Sí? ¿Y tú podrías manejarlo un poco? Sí ¿Y usted? Sí, me gusta Sí ¿Estás feliz tú, ah? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo te abre esto? Ya Abre ¿Quieres probar la negra? Ya, vamos a ver la negra Y esta es como más gangsta Esta es como más leo Esta es como más estilo Adele Esta es como más estilo mío Es entre esos dos Ahí verán cuál elegí para el matrimonio Ahora me siento mucho más tranquila, ¿verdad? Porque no tengo casi nada que hacer Está todo casi listo y hecho Ahora puedo disfrutar Pero nada, van a estar felices con el auto Porque yo me enamoré Realmente me enamoré Muchas gracias, Manuel Te pasaste Muchas gracias Ya, pues ahí veremos ¿Qué más se ha hecho hacer? Es increíble De repente me voy a bautizar ¡Romi! ¿Qué ha pasado, guachín? Mira, necesito ayuda Necesito que tú y Moreno sean los testigos de mi bautizo Los testigos tienen que estar ahí conmigo el jueves O sea, de seguro que una charla probable Ya Después el sábado el bautizo, ¿verdad? Ya Ya De hecho, el león iba a estar ahí Pero, ¿ustedes van con nosotros, vos? ¡Ay, qué tierno! Ustedes dos van a ser los testigos Y la mami y el tato va a ser los padrinos ¿Vos padrinos? Sí Ya, pues ya Nos estamos escuchando entonces Ya, besitos, cuídate Ya, besitos Ya, chao Chao Ya Bautizo el sábado En Valparaíso Así que nos vamos Por supuesto Por camino Por camino Mambo con los suegros No, no, no No, 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 no. Fui con mi prima, mi papá, una buena comida, un asadito, y salió, mi papá tiró toda la carne en la barriga. La compañía de él es la que me llena, la que me hace feliz, la que me hace contento, estar con él, compartir con él. El viejo, en serio, yo no le voy a perder con él, ¿por qué? Porque le voy a hacer un cariño, porque estaba preocupado, por su hijo. Entonces quería compartir conmigo, es como decir, le digo algo al viejo. Mira, espera, te tengo una sorpresa. Mira, mira. Ahora, por favor, si no hay tanta molestia, si no te voy a... Voy a buscar un vacío, por favor. No falta más, porque... Pero, por favor, weón, ya tú todas tus condores de la noche, weón. El nuevo producto... Es un perfume que viene con una muñeca en esta caja. Y vamos a sacarlo. La vamos a peinar, la muñeca la vamos a peinar, ¿ya? Es un perfume que viene con una muñeca en esta caja. Estábamos en el piso 21, imagínate. Así que, a pechugar, ¿no? Ya yo, yo me voy. Ya he dicho, saludos por todos. Ya. Ah, espera, 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 espera un poco. Mariposas, rosas y... Mariposas. Pol, ¿dónde está el copete? Mosquita. Cuidado con mi prima, bueno. El Pol, Espinosa, se le está tirando a mi prima. ¿Por qué, Pol? Por el orden. Ah, nunca le he dado orden tirarse a mi prima. Qué feo, qué feo, qué feo, bueno. Oye, no es por nada, pero permiso. Oiga, oiga, ¿cuál es su nombre? Como usted creía, Marzano. Pero a mí tu papá me ha invitado. Oh, perdón. Oh, perdón, 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 papá. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Ay, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Perdón, papá. Te pido mi disculpa como el gran dios. Quiso volver a los 17, el hombre. Me sentí un poco complicado porque ya hemos... La señora Adolf Alicia Marcela Duque Hitler. A controlar, como siempre, po. Yo creo que todos se tomaron vacaciones. Todo está afuera, la Eva no está, la Téfi no está, tú no está ahí. Tú estás con tu mamá, estás con el Sá, estás con todo el cuento. Yo estoy con mi papá. Quería saber nomás a qué hora va a llegar a la casa. Vamos a llegar un rato más. Yo no sabía que se iba a demorar mucho. De hecho, lo llamé y no estaban haciendo nada de trámite. 16 de febrero, nos vemos aquí. ¡Au! ¡Para! Se salvó esta vez porque andaba con mi suegro. Lo van a gozar, esta carne. El pollo también, es un aliño, pero sí, especial de la familia, para que la familia mende lo. ¡Fueron los mujeres! ¡Cástiga! ¡Cástiga! Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, todas castigadas, todas castigadas. Vamos, por favor, ya no, todas castigadas. Vamos, castigadas. Pero yo no estaba haciendo nada mal en todo caso, así que yo estoy tranquilo. Yo tengo que mirar que si me puede estar bien, nada más. Seré mamá, chiquillos. ¡Uy, la preciosura! ¡Uy, la preciosura! El chico fue hembro. ¡Uy, la preciosura! No, no hay nada, llegando así a la iglesia es un mancela. Mancela, por favor, mastica y traga. ¡Mucho! Esa es la... los camarones del pil pil. ¡Uy, la preciosura! ¡Oy, la preciosura! ¡Uy, la preciosura! ¡Está muy exquisita! ¡Cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti, a ti, a ti! ¡Cumpleaños, mamita! ¡Quiero encontrarte, feliz! ¡Cumpleaños, feliz, 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 feliz! ¡Ey, la preciosura! ¡Ey! ¡Está corriendo para acá, para allá y este güey está tomando sol! ¡Está lindo, la vida, lindo! ¿Se enojó conmigo y dice que no se quiere casar? ¿Qué pasó? ¡Este güey es flojo! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Yo, yo estoy corriendo como estúpida! ¡Y este sí quiere! ¡Cree que está de vacaciones! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hondo! ¡Ven, el piquero de la vecina, Leo! ¡Tené el piquero de la vecina! ¡Ya, un piquero de la vecina! ¡Ya! ¡Ya, papá! ¡Chapú, chapú! ¡Ya! ¡Ay, hay puza para eso! ¡Para, vale, las axilas, las axilas! ¡Dale un beso ahora! ¡Tres celoso! ¡Pol, Pol! ¡Levanta los calzoncillos que se tienen! ¡Deme y le uno de pesca! ¡Pol! ¡Oye, Leo, pero usted sí que falta mucho! ¡Después vamos a volver también! ¡Después vamos! ¡Después vamos! ¡Después vamos! ¡Gol! ¡Ah, mejor sabe qué que es! ¡Estaba ahí! ¡Después vamos! ¡Viene una o la tarde! ¡Perdón! ¡Viene que hacer las charlas! ¡Sí, sí! ¡No puede hacerlo! ¡No puede hacerlo porque se tiene que ver! ¡Fue mi culpa! ¡Se encima! ¡El padre viejo no te va a bautizarla! ¡No lo va! ¡No te hace ni este papel! ¡Le doy la bautiz en ella! ¡No te puedes casar! ¡Qué! ¡Qué! Gracias por ver el video.